Vamos a ver rápidamente la diferencia entre el síndrome de Kalman versus el síndrome de Klinefelter. Entonces, esto lo vimos de manera extensa en videos anteriores, ahorita nada más va a ser una comparación. Entonces, ¿por qué sea el síndrome de Kalman? Esto va a ser porque el paciente tenga una mutación en el gen KAL1, una mutación en este gen. El síndrome de Klinefelter se va a dar porque el paciente tenga 47XXY, o sea, porque va a ser un paciente que va a tener un cromosoma X de más. O podemos pasarlo, un hombre que tiene un cromosoma X de más, o geratípicamente como una mujer que tiene un cromosoma Y de más. Pero ya en otros videos vimos cómo se presenta el síndrome de Klinefelter. Liberación de FSH y LH. El paciente que tiene síndrome de Kalman va a tener disminución de la liberación de FSH y de LH porque el que tenga la mutación en el gen KAL1 hace que el paciente tenga disminución de la liberación de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Entonces, como la gen RH va a estar disminuida, la FSH y la LH van a estar disminuidas. En síndrome de Klinefelter, la liberación de FSH y de LH va a estar aumentada. Características, el paciente con síndrome de Kalman va a tener anosmia y en el 50% de los pacientes que tienen síndrome de Kalman, el paciente puede tener agenesia renal. Síndrome de Klinefelter, el paciente va a ser un paciente muy alto. Tratamiento para los dos va a ser el reemplazo de testosterona. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.